Hola mis cuirbitos, mi sugerencia para leer este fin de semana es la gran estafa de John Grisham. Les resumo, Mark Todd y Sola decidieron estudiar Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero ahora que están en el tercer año se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude. Pidieron un contioso préstamo para estudiar en lo que ha terminado siendo una escuela de segunda categoría centrada en ganar dinero y tan mediocre que los alumnos rara vez aprueban el examen final. Investigando descubren que la escuela es parte de una cadena operada por un fondo de dudosa reputación que además también dirige un banco especializado en préstamos estudiantiles. Sin embargo, no todo está perdido. Puede que haya una forma de liberarse de la deuda, de sinmascarar al banco, de estapar el fraude y sacar provecho al mínimo tiempo. Pero para que su plan tenga éxito tendrán que abandonar la escuela sin graduarse, lo que sería una locura. ¿O quizás no? Gracias, 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 mis cuerditos. Lean porque la lectura te abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. ¡Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo! ¡Bye, bye! Esto fue el Dúnker del Cuervo. ¡Muy bien! ¡Soy Gaby Gaby!